¡Vamos! 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 Si puedo estar a última vez No siempre por eso El ancho de lo grande es que ya No importa lo que pasará después Y rompeme la madre de una vez No importa lo que pasará después Ya no siento el corazón Desde que te oíste ya no siento nada Ya no lo grande es de amor Esto lo escuchas en un cuento de ganas Abúsame como si fuera esta la última vez Abúsame 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 Abúsame